Aborto en Papiroflexia es un espacio creado para ti, para mí y para todas las personas que buscan informarse sobre el aborto en México. Toma una hoja de papel y juntas armemos el camino hacia la justicia reproductiva. En cada doblez descubre información oficial y basada en evidencia científica que te aclarará dudas y desmontará mitos. Con diferentes moldeados accede a datos y conoce la calidad de la información que proveen las instituciones públicas de salud. Al plegar la hoja podrás comparar los marcos legales que lo regulan en México. En las diferentes formas del papel encuentra una lista de instituciones en las que puedes solicitar el servicio. Pero si deseas un aborto autogestionado descubre en otras figuras un directorio de colectivas aliadas que pueden acompañarte. Al moldear el papel conoce la regulación de la objeción de conciencia y descubre por qué no debe ser una barrera para acceder a los servicios. Arma otra figura y podrás conocer las obligaciones del personal de salud para brindar información y el servicio de aborto. En el último doblez conoce las decisiones más relevantes que ha emitido la corte en materia de derechos reproductivos. Si una forma no sale bien, no te preocupes, gire siempre está para ti. Dobla y moldea con aborto en papiroflexia, un espacio que concentra información y datos que hemos recabado desde hace más de 30 años sobre el aborto en México. Transformemos juntes por nuestro derecho a decidir. Transformemos un proceso. ¡Gracias no solo! ¡Ya que es. Gracias.